¿Una bala o una bala? No... Yo estoy grabando... No... Mirá, ya hay una, ¿eh? ¿Eh? Se fue con... ¡Mendulosa! No, me da vergüenza, mi... ¿Viste? Filma... Está lleno de ratas, boludo... Vea, vea... Ahí pasa la otra... Yo se lo muestro, está llando... ¡Tome la ropa a mí! Mirá... Tomy Sherry, boludo... Qué hija de... ¿Y eso qué gron? ¡Uh! ¡Uh! Qué hija de puta... Esa es la bebé... Una bebita... Esa es la bebé... Parece que van... Y... Llegarán y traerán... Mordesquean acá... Mordesquean allá... Terrible, ¿eh? Mirá, mirá, mirá cómo se lleva algo... Lleva algo ahí... Un cachaco de pan... Van y dejan comida... O papel... Comen papel... Comen cartón... Vamos... Comen hasta el cuero... ¡Bueno! Hay miles... Está lleno, boludo... Mirá allá atrás del fondo... Mirá el fondo, loco... ¡Jooo! ¿Por qué te lo tiro? Mirá una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... No, no, acá sí que se van todas... Pará allá todos... Que les cortá el rollo, boludo... Acá acá, que las vemos bien... Sí, claro... Hasta dónde querés ir... Mirá... Igual ya está... Allá mirá... Sí... Allá en el fondo pasó otra... No, ni nada... Aparte... Pasan sin drama, loco... Ahora sí... Un poquito... Mirá... 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 Es increíble... Está lleno, ¿eh? A ver cómo... Allá por allá arriba... En este... No, si... No, no... Con este... Por ahí están por los bancos, mirá... Donde va a abrir... Vamos a acercar... Dejá, acá... Debe estar el nido abajo, boludo... ¿Sabés lo que es? Mirá... Sí... Vivo rodeado de ratas... Ahí gordito, salí, salí... ¿Qué pasa? ¿No cabieron ratas? ¿Y qué? Ahora paró la saltarina... Ahora la pasamos... No, mirá lo que es eso... No, estos son perros... Mirá... Mirá... ¿Esa chiquitita? Sí... A ver... Bueno, como pueden ver... Pueden venir tranquilos... A los puestos de la feria... Sí, la verdad... ¿Quién viene, boludo, acá? Olvidate... Que va a venir alguien... Eh... No las vede, diga... Eh, mirá... Dejate... Si no tiene... Madre... Estás toda la familia, eh... No... Se las hay... 30... 40... Jajajajaja... Eh... Bueno, acá terminamos...